Por favor al 720-635-89, via SMS o también por WhatsApp, pues les recordamos que este es el horario en el que estamos totalmente en directo para que ustedes puedan resolver esas dudas que tienen. Pues vamos a estar hablando acerca de fibromialgia, sin embargo cualquier otra pregunta desde la fisioterapia pueden hacerla con toda confianza. Por favor, hablamos de este tema junto a la licenciada Shirley Oros, quien nos acompaña, quien hemos estado extrañando y le damos la bienvenida nuevamente. ¿Cómo está? Muy bien Karen, gracias por la invitación, para mí siempre es un placer estar acá. Gracias por acompañarnos, por darnos ese tiempito por supuesto para hablar de este tema que es bastante importante como la fibromialgia. Pues de alguna forma da la impresión de que se puso en moda. Hay tal vez ciertos términos en salud, tal vez el término correcto no es decir que se puso en moda, pero de alguna forma ya los escuchamos con mayor frecuencia, ya no es tan desconocido. Pero sin embargo, pues queremos saber un poquito más de ello, ¿no? Queremos poder conceptualizar en este caso lo que es la fibromialgia. Bueno Karen, es verdad, la fibromialgia es una lesión básicamente que se presenta a nivel de todo el cuerpo. Es un dolor generalizado que se presenta en las fibras musculares y en los músculos básicamente. El diagnóstico de la fibromialgia es bastante complejo la verdad, porque para poder diagnosticar fibromialgia primero hay que descartar varias otras lesiones. Vale decir que no podemos pedirle al paciente una serie de exámenes y en esos exámenes tenemos que descartar una artritis reumatoide, tenemos que descartar que haya un dolor muscular generalizado por alguna alteración que sea producido por algún fármaco, que la paciente tenga un estrés o una depresión crónica que le esté generando estos síntomas, ¿no? Un paciente cuando va al médico y le dice que le duele todo el cuerpo, y es triste para el paciente sacarse todos los análisis y que todo le salga normal. Así es. Y que los resultados salgan negativos a todo y que le diga, usted no tiene nada. Entonces esto empeora la condición del paciente, lo deprime más y por ende al estar deprimido aumenta con mayor intensidad los síntomas. Un paciente con fibromialgia tiene dolor desde la cabeza hasta los pies. Entonces, como iba diciendo, el diagnóstico se hace por descarte. Se tiene que eliminar todas las probables causas y se puede llegar a un diagnóstico exactamente de fibromialgia. El diagnóstico que se está haciendo ahora es, según la ACR, que se ha hecho en el 2010, que se tiene que tomar en cuenta tres situaciones. La primera que es el dolor generalizado, el grado del dolor generalizado. Se tiene que tomar en cuenta la cantidad o la escala del dolor. Y se tiene que tomar en cuenta que no haya ninguna causa que esté generando ese dolor. Vale decir, cuando hablamos del índice de dolor generalizado, tenemos que hablar con el paciente para ver cuántos o qué parte del cuerpo le duele. Hay muchas partes en el cuerpo que va a doler. Entonces tiene que el paciente descifrarnos, me duele el hombro, las articulaciones, todo el cuerpo. Entonces se va a tomar en cuenta, se va a calcular, esto tiene un grado del 0 al 19. Entonces se tiene que ir sumando a cuánto llega. Y la escala, es decir, que cuánto ha dolido durante las tres últimas semanas. Si ha dolido igual, menos o con mayor intensidad. Y claramente el tercer punto que es descartar o que no haya ninguna causa aparente para estos dolores. Entonces con esos tres diagnósticos y sumando los puntos, es una escala, podemos diagnosticar en el paciente esta alteración. Y bueno, el tratamiento básicamente en el paciente es multidisciplinario. ¿Por qué necesita un tratamiento psicológico? Porque necesitamos bajar los grados de ansiedad, los grados de depresión que tiene el paciente porque es bastante fuerte. La fibromialgia a nivel fisiológico, fisiopatológico en este caso, es complejo. ¿Por qué? Porque hay un aumento de serotonina y hay un aumento de noradrenalina. Que quiere decir que el paciente va a tener disminución del umbral de dolor. Estos dos que estoy mencionando son los que le dan la disminución a ciertos síntomas nerviosos. Pero el paciente los tiene disminuidos. Por ende, cualquier dolor que él presente, un pinchazo, va a ser el doble del dolor que cualquier otro paciente pueda sentir. Entonces también hay una serie química en el cuerpo que están alterados, ¿no? Entonces todo esto también se tiene que tratar. Un paciente con fibromialgia es un paciente con mucho dolor. Es un paciente que rara vez es entendido, e incluso por la familia. Porque no logran entender, y más si hay un diagnóstico normal en los análisis, no logran entender qué es lo que está pasando. Y a veces incluso se piensa que exagera con los dolores. Y en realidad no es así. Aumenta. ¿Por qué? Aumenta a nivel somático incluso. Así es. Esa es una pregunta justamente que teníamos, ¿no? Porque quien conoce a alguien que ya tiene el diagnóstico con fibromialgia, pues seguramente en un inicio pues pensábamos que era un tema de la psicosomatización, de dolores, ¿no? O de tal vez alguna patología o del conocimiento incluso de algún problema de salud de algún familiar quien seguramente más adelante pues se podría darse cuenta de que tenía este problema de salud y pues justamente haces esa relación, ¿no? Con contigo mismo, con tu cuerpo, con tus dolores. Entonces, esto es real, un paciente con fibromialgia puede ser que haya heredado la enfermedad, bueno, el síndrome en realidad, porque la fibromialgia es un conjunto de signos y síntomas, no es una enfermedad como tal, es un síndrome. Entonces, al tener este conjunto de signos y síntomas puede ser heredado en un 50% o puede haberlo adquirido en otro 50%, ¿verdad? Entonces, estos pacientes incluso tienen una alteración en el sueño. Los pacientes no pueden dormir como una persona normal. Hay una alteración en el sueño increíblemente alta, está alterada la fase REM. O el paciente duerme y se levanta mucho más cansado de lo que ha dormido. Y eso es peor porque cuando uno duerme y de paso se levanta como si no hubiera dormido, el cuerpo se tensiona más y esa tensión le genera mucho más dolor. Volvemos a lo mismo. Esta alteración en el sueño, problemas a nivel del estómago, problemas a nivel psicológico, hay una alteración, hay una depresión, hay una ansiedad mayor, van a aumentar los síntomas. Entonces, es importante que aquel paciente que ha sido diagnosticado con fibromialgia o aún no le han diagnosticado la fibromialgia y todavía el paciente sabe y siente que tiene mucho dolor, pero no tiene todavía un diagnóstico, debe buscar y él puede acercarse con un reumatólogo para que él vaya descartando todas las probables alteraciones. Porque como les decía, puede ser incluso por medicamentos que se generen síntomas similares a la fibromialgia, pero que no es una fibromialgia. ¿Cómo podemos irnos dando cuenta de ello? Por ejemplo, ¿en qué sector de nuestro cuerpo vamos a sentir dolor? En nuestro cuello, en nuestros brazos, en nuestros músculos, articulaciones, para poder también dirigirnos con la especialidad adecuada y tomar en cuenta absolutamente todo lo que se viene más adelante. Bueno, eso es importante porque hay que descartarlo, hay que eliminar un dolor miofacial, que es totalmente diferente. Quiere decir que un paciente con contracturas musculares puede sentir dolor en la espalda, es intolerable, incluso la sábana no la pueden tolerar, pero es más localizado, son puntos localizados, vale decir que duele la espalda, los brazos y ya. Un paciente con fibromialgia tiene dolor en la cabeza, tiene dolor en todas las articulaciones, ligamentos, dolor muscular generalizado. Cuando hablábamos de la escala que se hacía en la escala de la CR, esta escala son más de 29 puntos que tienen que doler en el cuerpo, vale decir, hombros, espalda, rodillas, tobillos, las piernas, los brazos, es increíble el dolor que siente el paciente. Y a veces el mismo paciente tiene miedo de acudir, cuando hablamos del tratamiento nos referimos a que tiene que acudir al psicólogo, tiene que acudir al fisioterapeuta, tiene que hacer un tratamiento multidisciplinario, pero el paciente tiene miedo incluso de acudir al fisioterapeuta, porque teme que cuando le toque el dolor aumente. ¿Por qué? Porque a nivel químico todo está alterado, entonces el dolor lo sienten más. Entonces tienen que estar conscientes de la lesión que tienen, ya les digo, más de un dolor, que haya dolor generalizado en hombros, rodillas, tobillos, en la espalda, el cuello, que no pueda dormir el paciente, pueden ser unos, pueden ser pautas de que puede estar sufriendo una fibromialgia, ¿no? Cansancio excesivo, depresión. En la consulta, licenciada, y si es que depende del género, de la edad, para poder también ir de acuerdo a ello, pues nosotros saber, si es que podríamos estar padeciendo alguna fibromialgia, sentimos mucho dolor, hasta ahora no nos han encontrado un diagnóstico, no se sabe el por qué, podría por ahí ser una fibromialgia, licenciada. Se puede presentar mucho más, es más frecuente en mujeres que en hombres, la edad depende mucho de si es hereditario o no, pero es a partir de los 18 en adelante, no es tan frecuente en más pequeños, en más jóvenes. Se tiene que hacer el tratamiento, básicamente, no es muy frecuente que un paciente llegue a fisioterapia, en mi caso, y que venga diagnosticada ya con fibromialgia. Generalmente vienen como última opción para hacerse básicamente solo un masaje, porque eso es lo que le recomiendan. Entonces, la misión del fisioterapeuta es hacerle una evaluación completa, porque nosotros tenemos que saber qué es lo que vamos a tratar y por qué lo vamos a tratar, porque no se puede tratar a todos igual. Entonces, es una evaluación completa, ahí es que acudimos a la escala del ACR. Entonces, ya vamos diagnosticando si realmente este paciente podría sufrir de una fibromialgia. Si es así, lo que nosotros hacemos como fisioterapeutas, es cierto, los atendemos, los tenemos que tratar de una manera totalmente diferente, como una patología como tal, diferente a todas las demás. Pero también se la deriva al reumatólogo. ¿Por qué? Porque el reumatólogo tendría que hacer un análisis de sangre, que generalmente se lo hacen los pacientes, se hacen el factor reumatoide. Y dicen, no tengo reumatismo porque me salió negativo. Pero hay que aclarar que este examen del factor reumatoide puede salir negativo, incluso teniendo la enfermedad. Es increíble, no es tan específico. Entonces, el examen específico para poder descartar que hay una alteración reumatológica es el anti-CCP. Esta es específica. Entonces, uno se hace el factor reumatoide, sale negativo, hay que hacer el anti-CCP. Se hace el anti-CCP, sale elevado, entonces ya podemos hablar que no es una fibromialgia, sino que es una alteración reumatológica. Sí, e incluso el anti-CCP sale normal, pero el paciente a la escala del ACR sale con una cantidad alta, entonces estamos hablando de fibromialgia. El reumatólogo le va a dar fármacos al paciente, fármacos que debe tomar para disminuir la cantidad del dolor, porque el paciente sufre de mucho dolor, más que un paciente con otra patología, ¿no? Pero aparte, este paciente ya diagnosticado con fibromialgia, diagnosticado en fisioterapia o bien con el reumatólogo, debe seguir un tratamiento. Yo recomendaría que siga un tratamiento con el reumatólogo, con el psicólogo y con el fisioterapeuta. ¿Por qué? Porque necesita calmar tanto la parte interna como la parte externa. Porque si solo se trata en fisioterapia la parte externa y la tratamos y la tratamos, va a ayudar. Pero si el paciente sigue deprimido por la misma alteración que tiene, no va a ayudar mucho. Entonces necesita un tratamiento multidisciplinario. Y es de la medicina perfecta. El tratamiento multidisciplinario es lo mejor. La familia tiene que ayudar. Los compañeros de trabajo, el espacio laboral también debería, ¿no? Efectivamente, porque un paciente con fibromialgia tiene mucho más cansancio que otros pacientes. Entonces no va a ser lo mismo para un paciente con fibromialgia tolerar las horas de trabajo normales que otro paciente podría tolerar. Entonces tiene que tener, tanto el trabajo y la familia tienen que tener mucho conocimiento de lo que está sufriendo el paciente. Debe tomar conciencia de que el paciente realmente sufre de dolores muy fuertes y que no son solamente psicológicos, que realmente lo siente porque hay una alteración, ¿no? Y a veces no les creen. Frecuentemente no se les cree. Frecuentemente el paciente piensa que está deprimido, que tiene problemas. Y es así que el paciente llega a fisioterapia porque quiere un masaje relajante, porque le dicen no tiene nada. Entonces, y en realidad tiene algo mucho más crónico, no tiene una fibromialgia. Vamos a dar lectura a sus preguntas. Gracias a quienes nos están escribiendo. Buenos días, felicidades por el programa. Quisiera saber si es que quedó embarazada con fibromialgia. ¿Qué es lo que hago? ¿Va a pasar algo? Nos pregunta. Gracias por realizar su consulta. Esto es importante que lo hable con el reumatólogo, porque hay fármacos que se les da a los pacientes, no todos, pero hay fármacos que lógicamente son teratogénicos, ¿no? Entonces tendrían que suspender ciertos medicamentos o cambiarlos básicamente. Hay fármacos que sí pueden ser tomados por una paciente que está embarazada y hay otros que definitivamente no puede. Entonces esto tiene que hablarlo con el reumatólogo, con el médico que está dando el medicamento, ¿no? Y en el caso de si va a pasar algo realmente no, si hace el tratamiento. La fisioterapia ayuda mucho. ¿Por qué? Porque ayuda a sobrellevar estos dolores. Entonces el paciente puede llevar una vida normal siempre y cuando esté en tratamiento. Y siempre y cuando no entre en crisis, porque un paciente con fibromialgia, es cierto, tiene dolor todo el tiempo, dolor constante todo el tiempo, nunca logra calmar el dolor, pero hay momentos en los que tiene crisis y esas crisis son muy fuertes. Entonces es preferible evitar llegar a estas crisis, ¿no? Perfecto. Siguiente consulta. Vamos a dar lectura a continuación. Buenos días, felicidades por el programa. Siento mucho dolor, nos dice en la espalda baja. No sé si puede ser fibromialgia. A veces también lo siento en mis piernas, además de adormecimientos. Tengo 26 años. No sé si podría estar padeciendo de fibromialgia. Por favor, nos dice muchísimas gracias por realizar su consulta. Bueno, ahí podemos, es un poco complejo poder descartar esto, pero no me parece que podría ser una fibromialgia, porque ahí hablamos de que está localizado, la paciente nos está indicando que el dolor está en la espalda baja, que siente adormecimiento y hay un dolor en las piernas. Entonces, es frecuente que las personas sufran de dos cosas que también hay que diferenciarlas, que puede ser una lumbalgia, una lumbosiática o que se me ha presentado últimamente y es muy constante, que sea un síndrome piramidal. ¿Qué es un síndrome piramidal? Es una lesión que se presenta a nivel del glúteo, pero resulta que es un músculo tan chiquito que me presiona lo que es el nervio ciático. Entonces, ese dolor me genera adormecimiento en las piernas y me genera una alteración y un dolor a nivel lumbar e incluso en la cervical. Entonces, hay que diagnosticar, pero ya tomando en cuenta que la paciente nos dice que tiene un dolor específico, podríamos descartar que es una fibromialgia. Podemos hablar de una lumbosiática, una lumbalgia, una lumbalgia mecánica. Ahí está entonces la respuesta para nuestra querida amiga. Pues muchas veces cuando hablamos de dolor o de una persona que está padeciendo algún problema crónico, nos imaginamos a alguien que está en cama, en alguien que no puede levantarse, en alguien que no puede trabajar, en alguien que tal vez no puede realizar sus actividades con toda normalidad. Pero sin embargo ocurre con las personas que tienen fibromialgia. Sí lo logran, lo que decíamos. Es un tema tal vez mucho más conjunto e integral, pero que por supuesto sí lo logran. No esperemos llegar a ver a una persona así para comprender que tiene fibromialgia y para buscar el significado de lo que implican estos signos y síntomas. Claro, un paciente con fibromialgia no está reposando o no está recostando en la cama todo el tiempo. Claro, el paciente sigue haciendo sus actividades normales, pero las está haciendo con cansancio, las está haciendo con dolor y las está haciendo deprimido. Entonces el paciente va a ser normal, va a buscar, de hecho él mismo para sentirse mejor va a tratar de realizar sus actividades normales, va a tratar de incluso aumentar sus actividades porque piensa el paciente que puede ser psicológico, él mismo llega a creer y dice si todo ha salido normal, entonces yo tengo algo. Entonces trata de hacer otras actividades y aún así no generan, no le calman el dolor. Ahora, es importante también tomar en cuenta que un paciente con fibromialgia sufre mucho cansancio y está con cambios de humor constantes porque no sabe lo que tiene, entonces no puede dormir, está de mal humor, tiene cansancio. Entonces son cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta para poder llegar al día. Gracias por acompañarnos. ¿Dónde? ¿Cómo la encontramos? Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos en la 20 de octubre y Pedro Salazar en la Plaza Baroa, frente al Ministerio de Defensa, es el edificio Santa Mónica, el Policonsultorio Santa Mónica, el número al que pueden llamar es el 706-60983 o el 744-48-049. Ha sido un gusto tenerla con nosotros, la vamos a estar esperando en una próxima. Muchísimas gracias.